Hola, un saludo para todos. Como siempre, feliz de estar compartiendo con ustedes muy buenas historias, con muy buenos artistas. Y hoy es un honor tener con ustedes nada más y nada menos que a Sol Ortega desde Argentina. Viene a acompañarnos hoy a compartir con nosotros mucho de su conocimiento. Tenemos también muchísima gente acá acompañándonos, así que va a ser un rato bien agradable. Sol, hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme acá. No, gracias a ti por hacer lo que haces, por visitar nuestro país. Sabes que Colombia siempre tiene las puertas abiertas para ti. Siempre lo compruebo, siempre que vengo. ¿Cuántos años ya viniendo a Colombia? Uy, desde 2018, ¿será? ¿2018? Creo que la primera vez que vine fue para el BAUM en 2018, si mal no recuerdo. Me parece. Bueno, ¿y cuánto tiempo? 2018, o sea que un promedio de seis años ya viniendo a Colombia. No soy buena en matemáticas. Me dedican a los de chicos. Bueno, ¿cuánto tiempo como artista? Como artista ya casi 16 años. 16 años, o sea que naciste y te entregaron un tornamesa. Más o menos, sí, sí. Fui muy influenciada por mi familia, la verdad. ¿Verdad? Cuéntanos, ¿qué te influenció y qué hizo que tomaras esa determinación de ser artista? Bueno, fue todo, empezó como un hobby, creo. Investigando, me gustaba la música electrónica porque mi papá fue DJ en su época. Dale los créditos, ¿DJ qué? DJ Alberto, ni idea. A tanto no llego, chicos. No fuiste tan buena fan de tu papá. No, 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 no. Pero bueno, él me hizo conocer bandas como Das Pan, Kraftwerk, a Juan Atkins, Lil Louis, artistas así. O sea, el tecno lo traes desde que estabas pequeñita. Sí, igual la música en general, como que había mucho funk y sonaba música constantemente en mi casa. O sea, con mi papá jugábamos, o sea, que él me ponía un videoclip y yo tenía que escucharlo y adivinar quién estaba cantando o qué tema era. O sea, fuiste un plan maquiavélico de tu papá. Sí, yo creo que cumplió su sueño. Cumplió su sueño a través de mí. Nada, empecé básicamente jugando, jugando con esto. O sea, me interesaba la música. Tenía algunos amigos involucrados ya en esta movida. Y eventualmente quise aprender, pero como para entender de qué iba, ¿no? Nunca pensé en ser DJ ni dedicarme a esto. De hecho, estudié otra cosa, como que mi plan en la vida era otro. Y bueno, eventualmente, no, se fue dando todo y vení. ¿Cuál fue tu primera experiencia donde tú dijiste definitivamente me gusta y quiero hacerlo? De pronto, esos primeros eventos que recuerdes. Sí, tuve un primer evento en mi barrio donde yo nací, Montegrande, en Buenos Aires. Que era un mar muy, muy chiquitito. Y nada, me invitaron. Yo tenía 17 años, creo, en ese momento. Todo súper ilegal. Pero me invitaron a poner música. Y me sorprendí de la cantidad de gente que había ido y que había estado bailando durante toda la noche. Después me enteré, porque mi familia estaba ahí, que mi papá le estaba pagando tragos a la gente para que baile. Sí, fuiste un plan maquiavélico. Sí, fuiste un plan. Fue algo como, yo me sentí bien, salí contenta, viste, todo bien. Y dije, bueno, quizás puedo seguir haciéndolo. O sea, me divertí mucho y después fui aprendiendo más cosas y cada vez se volvía todo más interesante. Bueno, o sea, nos dices que estudiaste algo más. O sea, que justo en ese momento en que estás empezando ya a tomarte esto en serio, estabas también adelantando estudios en otra cosa. ¿Qué estudiaste? De hecho, estudié fotografía cuando terminé el colegio. Y era en ese momento lo que quería hacer, pero era más que nada lo que creía que podía hacer. O sea, nunca creí que podía ser DJ, digamos. No creía que tenía los conocimientos suficientes como para dedicarme a esto. Pero sí me había hecho un par de cursos de producción musical. Me gustaba mucho el Minimal en ese momento y eso, quería entender cómo se creaban los sonidos. Y bueno, ya había hecho algunos cursos. Pero sí, terminé el colegio y me metí a estudiar fotografía. Y durante esos años casi no tuve contacto con la música tampoco. Después, cuando terminé, me puse a... Estaba trabajando en un bar de camarera, nada que ver. Y empezaba a salir como clubber. Iba mucho a andar club. Y un día caigo, que es una historia medio loca y muy profesional, de hecho. Me habían invitado a una fiesta muy chiquitita, en Capital, de Buenos Aires. Cuando llego a la fiesta no había nadie. ¿Qué hice yo? O sea, la decisión más profesional que pude haber tomado fue irme de la fiesta e irme a Under Club, que tocaba un artista que a mí me gustaba mucho. Hoy en día no lo hago ni loca, pero me salió a hacerlo así. Llego a Under Club y conozco al dueño, que me invita, o sea, no me invita, en principio, a Joel. Joel, Joel, es que estoy haciendo curso de Argentina. Nada, estaban buscando justo una mujer para el roster que ponga Tecno. Y yo estaba incursionando en eso, entonces fue todo medio una casualidad, viste, estar en el momento indicado, en el lugar indicado. ¿No te reclamaron luego por haberte ido? Sí, claro. Pero bueno, ya pasó. Menos mal lo hiciste. Perdón, te pido disculpas. Fue tanto soy. Pero sí, menos mal que lo hice, porque terminé ahí de residente. Y bueno, como te digo, estaba al mismo tiempo trabajando como camarera en un bar en Monte Grande, o sea, estaba como a una hora de capital. Y por suerte, mis jefes de ese momento se coparon en darme las noches libres que yo tenía que tocar en el club. Y bueno, cada vez eran más, cada vez eran más, cada vez eran más. Hasta que hay un momento y dije, miren, chicos, yo al bar no vuelvo. O sea, claramente lo mío va por este lado y renuncié y full. Además, que fue una muy bonita oportunidad tener el privilegio de hacer parte de una marca como es Underclub, que hoy en día me atrevo a decir que prácticamente todos los DJs de underground del mundo conocen el club y lo apoyan. Entonces, sí ha sido vital para tu crecimiento el hacer parte de esta marca. Por supuesto, porque aparte mi trabajo era hacer warm-ups para artistas que a mí me encantaban. Yo escuchaba en mi casa y de repente tenía que abrir la pista para ellos. Y eso también fue una gran experiencia. O sea, empezar haciendo warm-ups y entender todo desde ahí y cómo armar la pista, cómo la gente se va metiendo en el sonido y todo eso. Sí, obvio. Fue el inicio de todo, por supuesto. Digamos, hoy en día tengo la oportunidad de analizar un tema que es muy frecuente en redes sociales y es que se habla mucho de la pérdida de los warm-ups. Cada vez hay menos DJs con la habilidad de hacer este proceso. ¿Tú crees que es un proceso fundamental que un DJ tenga la capacidad de hacer eso? Porque hoy en día con la velocidad que están llevando, digamos, el crecimiento de muchos y he visto comentarios donde dicen que se están saltando procesos. ¿Crees que sí es vital aprender a hacer un warm-up? Mira, yo creo que el trabajo de un DJ es poder adaptarse a lo que está sucediendo y a la noche y a que la gente la pase bien. Si nosotros nos saltamos el warm-up, quizás, sí, la red rockeás en tu slot y está buenísimo y la gente la pasa súper, pero a las 3 de la mañana el DJ que está tocando se le cansó la gente y se fueron todos a su casa. Entonces sí me parece importante una cuestión de respeto hacia el que va a tocar después, pero también de saber que es todo un trabajo en equipo, ¿no? Que no es, bueno, yo vengo a tocar en mi slot y me muestro como una estrella y no me importa más nadie. Para mí nunca funcionó así. Aprender, para mí sí es fundamental pasar por eso. Después cada uno hace lo que quiere y elige su camino, obvio. Bueno, pero creo que ahí es cuando realmente aprendes a ser DJ. Hay un punto donde tú digas ya, a ver, yo pienso que cuando un DJ por su solo nombre llena, pues prácticamente es esa música que ha creado la que la gente quiere ir a escuchar sin importar su velocidad. Pero digamos, para los que están empezando, hay un punto donde digan, puedan decir eso, ya puedo hacer lo que me dé la gana o simplemente es el trayecto el que lo lleva a ver. Qué buena pregunta, a ver, bueno, yo de más está decir que dentro del arte cada uno puede hacer lo que quiera y expresarse como quiera, ¿no? Pero yo creo que tenés que pasar por un proceso de entender cómo funciona todo de todos lados, incluso un closing también, que no es lo mismo. Para mí está bueno pasar por todos los slots y experimentarlos todos y no siempre hacer lo mismo. Como poder correrse un poco de la zona de confort, es lo que te lleva a después poder leer una pista y poder decir, ok, la gente no está bailando o les está gustando o lo que sea. Para mí esa lectura es el trabajo de un DJ. ¿Qué pasa? Siento que en los últimos años y todo esto de TikTok y todo, el DJ se volvió un poco más un rockstar, ¿no? Como que antes estábamos en un costadito, nadie te veía, solo escuchaban la música, la gente bailaba, como era eso, y ahora no, el DJ es una figura que está ahí, que está presente, que uno ve, es como toda una performance que se genera alrededor de eso y está bueno llevar a eso eventualmente, pero creo que lo que te da más experiencia es poder pasar por todos los slots y entenderlos bien. Bueno, digamos, has tenido la oportunidad de tener unas muy buenas bases porque el hecho de que en tu familia se practicara esto y te han inculcado desde muy pequeña, pero también hay un detalle muy notorio y es que Argentina tiene muy buenos DJs, que en este momento son figuras mundiales también y es un tema que en un comienzo Argentina tuvo una muy buena economía, ¿cierto? Y cuando hay economía pues todo circula fácil, pero también notamos que cuando la economía argentina decayó, la música electrónica no lo hizo. ¿Qué crees que ha sido esa chispa en Argentina que ha hecho que surjan los artistas que se tienen y que a pesar de las circunstancias económicas siga siendo a nivel electrónico lo que es hoy en día? Para mí no es solo en Argentina, creo que a nivel mundial el arte siempre es una manera de revolucionarse y de escapar un poco al contexto y aportar más a la cultura. ¿Ganemos plata o no? En Argentina, por ejemplo, siento que hay escenas muy divididas, hay una escena un poco más elitista y hay una escena un poco más underground que creo que la escena más underground es la que resiste por una cuestión de vamos a seguir acá, haciendo cultura, totalmente y queremos que esto permanezca. Por lo menos de mi lado, de los años que estoy en esto, lo viví un poco más así como conocí mucha gente realmente apasionada de lo que estaba haciendo sin esperar llegar a nada realmente, porque eso se fue dando con el tiempo, pero al principio éramos yo todos amigos ahí poniendo música, jodiendo, nos gustaba el tecno, éramos los raritos también de la sociedad, porque en Argentina la música mainstream es otra. Creo que fue más eso, como una especie de aguantar. Otra parte fundamental en este proceso, digamos, de que los sitios y la cultura underground se haya mantenido son los ravers. Hemos visto también una política que se ha hecho muy famosa y es el permiso, perdón, ¿me recuerdas? Sí, permiso, perdón, gracias. Exacto, y el tema del cuidado del raver en todos los sentidos, en temas de consumo, porque también, digamos, en charlas que he tenido con empresarios, hay preocupación por los públicos de corto plazo. O sea, cuando una persona va por moda a un evento, todo el mundo lo hace, pero digamos, el cuidarse no en excesos de consumos, todo este tipo de cosas, hace que los ravers duren un poco más. Se han trabajado allí, también están las políticas del cuidado del raver para que de pronto también haya contribuido a que se sostenga esta cultura. Totalmente, y también que, con la intención, a ver, está muy estigmatizada la música electrónica, creo que no pasa solo en Argentina, pasa en muchos lugares, no es algo cultural. Entonces uno piensa, o por lo menos la generación, no sé, de mis padres, pensaban en música electrónica y es como pastillas, drogas, gente, sexo, como todo mal. Y era un poco también de demostrar eso, demostrar que está todo bien, que hay un cuidado, que somos personas que nos gusta algo específico y que no necesariamente va a tener que ver con eso. Es verdad que pasa, o sea, históricamente la música electrónica está de la mano con las drogas, o sea, van surgiendo drogas, van surgiendo nuevos sonidos y eso siempre fue así. Tenemos que aceptarlo como lo que es, pero, digo, poder brindar a la gente ese espacio, creo que aportó también a que nos desestigmaticen un poquito más, que al día de hoy igual sigue pasando, pero bueno, que mostrar al mundo que nos cuidamos y que también haya información, porque le escapamos mucho a ese tema, le escapamos mucho a ese tema y después terminan pasando cosas como lo que pasó en Time Warp, o sea, que la gente no está informada y vas y decís, ok, vengo a una fiesta y quiero tomar esto y quiero probar todo y vivir la experiencia y la realidad es que si tuviésemos un poquito más de información y si hablara más de eso, no pasarían este tipo de tragedia. Así que sí creo que aporta y debería seguir siendo así y deberíamos seguir apostando a eso, definitivamente. ¿La parte del gobierno en Argentina es un aliado o está ese choque? Sí, 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 o sea, lo empecé a vivir un poco más cuando empecé a hacer eventos, no te habilitaba en lugares, no te habilitaba en lugares, pero ahora si querías hacer una fiesta de reggaetón, estaba todo bien. La fiesta de reggaetón, digo reggaetón, no quiero estigmatizar a reggaetón ahora, ya veo cancelada, es una forma de decirlo. Ese va a dónde, va a ver solito. Los estilos más cachengueros, como le decimos nosotros. Es donde más había problemas, después a las salidas había piñas, rompían botellas, y en la música electrónica nunca vi ese tipo de problemas realmente. Entonces, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Pero bueno, nada, eso es como que, ah, que sí, cuesta mucho, cuesta al día de hoy que nos habiliten lugares, la infraestructura para hacer fiestas y para llevarlo a cabo como algo realmente cultural. Queda como muy en la sombra siempre y bueno, al no aportar desde ese lado, nunca termina de crecer del todo. Y ahora más. Ahora es peor, pero bueno. Me lo imagino. Bueno, el camino al éxito siempre es un camino lleno de ondulaciones, llamémoslo una montaña rusa. Siempre hago la similitud de que ser artista es ser un emprendedor, es ser un empresario, donde eres tu propio jefe, todos los días te tienes que automotivar y has tenido, para nosotros, es una carrera exitosa porque va en crecimiento. Pero digamos, ¿cómo has hecho para superar esos momentos donde llegas un día a tu casa y dices, no puedo más? O esto, ¿cierto? En momentos donde hay decepciones, tristezas, las cosas no salen como uno quiere. ¿Cómo has hecho para vivir todos estos procesos? Mucha terapia primero. Y te diría que todavía no lo superé del todo. Al día de hoy me pasa de frustrarme, de... Bueno, esto que les contaba hace un rato, no poder verme de repente. No poder escuchar mis sets por miedo a... Uy, como que soy personalmente yo... Exigente. Muy autocrítica y muy autoexigente conmigo misma, eso es una realidad. Pero me costó mucho, me acuerdo, lo que fue el primer boiler room y ver los comentarios de internet y la crueldad de internet que siempre está. Ahí me acuerdo que me agarró como un... Tuve un momento de, ok, esto no es para mí, tengo que dejar esto. Por suerte me arrodillé de las personas indicadas. La verdad que hubo mucha gente a mi alrededor que me ayudó. Amigos, psicólogos. Psicólogos, por supuesto, desde ya. Re, vayan todos a terapia, todos. Mis padres como gente que realmente me impulsaba, porque también me dían que yo era feliz haciendo lo que hacía. Entonces, ¿por qué dejarlo, no? Por esas cosas. Pero no te digo que fue un proceso fácil y no lo es hasta el día de hoy. También, bueno, está esto de... Es un trabajo bastante solitario. Entonces, muchas veces uno tiene que reforzarse a sí mismo para salir a la cancha, ¿no? Como que muchas veces no tenés a alguien que te abraza y te contenga y te va a estar todo bien, va a salir todo bien. Entonces, uno tiene que aprender a confiar. Confiar en uno mismo es eso. Aprovechemos de una vez, una de las preguntas que te hacen en internet es esa. Sí, ¿cómo ha sido el tema de tus parejas con el tema de la música? Porque sabemos que no es fácil que alguien de una vida normal, ¿cierto? Una persona que tenga una profesión común y corriente, llegue a relacionarse con un artista. Bueno, mira, cuando ya me estaba dedicando a esto full, tuve desde ese momento tres parejas. Mis dos parejas anteriores, los dos eran DJs y los dos entendían perfectamente. O sea, nos entendíamos en ese sentido y nunca hubo una traba ni fue tan complicada. O sea, sí en esto de viajar y por ahí estas meses afuera, obvio, es difícil llevar una vida personal. Pero tuve la suerte de que siempre estuve con personas que entendían lo que hacía y que también querían lo mismo. Y eso fue fácil, de comillas, para mí. Y hoy en día también. O sea, mi pareja se dedica a la industria del arte. No es artista, pero se dedica a la industria del arte. Y por ahí viajamos y estamos meses sin vernos. Y bueno, hay que sobrellevarlo, digo, si uno quiere. Aprendieron a cultivar la llama, pues. Eso sí. Sí, sí, sí. Y también viene bien, ¿no? Como separarse un poco y después volver. Te extrañás un poquito. Tienes sus cosas buenas, pero bueno. Sería más fácil, pues, estar con un abogado, ¿cierto? O algo así. Yo creo que no. Yo creo que un abogado no entendería, no entendería para nada ni el estilo de vida, ni que me vaya de repente tres meses afuera. O estés todos los fines de semana fuera de casa. Totalmente. O que vuelva a cualquier hora, que esté sin dormir, o todo el tiempo conociendo gente. Digo, como hay que... Yo creo que tenés que estar un poco dentro para entenderlo del todo. Claro que sí. En qué momento, digamos, nos hablabas hace un rato con respecto al estilo, que empezaste con el minimal, después llegaste al techno. ¿Tuviste en algún momento curiosidad y exploraste dentro de otros estilos de la música? ¿Y en qué momento decidiste enfocarte a lo que estás haciendo hoy en día? Bueno, sí. Escuchar, he escuchado de todo. He escuchado hasta trans, progre en su momento. También al principio como que mucho no entendía de estilos, ¿no? Era como, bueno, me escuchaba algo, me gustaba o no me gustaba. Era tan simple como eso. Fui aprendiendo lo que era el minimal y me terminó gustando también por la influencia de mi entorno de ese momento, de mis amigos que les gustaba mucho eso y me llevaban a fiestas. Conocí a Rich y a Magda de repente como artistas que me inspiraban mucho. Ellos son muy de Argentina, tienen una conexión bien especial. No, es que nosotros somos... O sea, te divertís o te divertís en Argentina, no hay forma. Pero, bueno, eventualmente empecé a ir a Cocoliche. En Cocoliche conozco el techno. Y dije, ok. Hiciste click. Ok, esto me está despertando algo que... Sí, hice un click ahí particular y ahí no me moví nunca. O sea, sí, me gusta mucho el house y sigo poniendo house hasta el día de hoy. ¿Te consideras una DJ versátil? Sí, re. Sí, la otra vez toqué en México y terminé poniendo funk. O sea, como que me divierte mucho también correrme y correr a la gente de lo que puede llegar a esperar. Como de repente sorprender o hacerles escuchar algo que no esperan escuchar. También creo que tiene que ver con el trabajo del DJ, no encasillarse mucho en algo. Poder adaptarse a lo que ocurra. No todas las fiestas son una rave tremenda, la gente gritando. Hay momentos que son más tranquilos, hay horarios que son más tranquilos. Entonces poder ir investigando otros estilos para mí es importante. Sí, hace parte también como de estrategias para el tema de la conexión con el público. Tienes algún método para generar como esa interacción porque hay varios tipos de DJ. Está el que se le hace el hueco, ¿cierto? Hay DJs que se suben a tocar y todo el mundo se hace como alrededor. Hay otro que la gente va y viene, pero hay otros que son, digamos, como lo que he tenido la oportunidad de ver en muchos videos y se empieza a generar. Es como una bola y todo el mundo quiere estar muy cerca y hay como esa interacción de las miradas, la felicitación, el aplauso. ¿Tienes alguna especie de código para llegar a eso? No, no, no necesariamente. Yo soy muy adaptable, la verdad, y muy espontánea en ese sentido. Como que una fiesta me puede generar una cosa u otra dependiendo del público, dependiendo de la energía de la gente, incluso del DJ que tocó antes. O sea, muchas cosas me pueden influir. Y trato de disfrutarlo, simplemente eso. Como que trato de disfrutarlo y conectar con las personas lo máximo posible. Obviamente siempre mirando la pista, viendo si la están pasando bien, si no, para mí es re importante eso. Como no estar, viste, como súper enfocada en lo que estoy haciendo y no mirar nunca para arriba. No, tratar de conectar y muchas veces juego cuando estoy tocando, no se veo a alguien que no está bailando y digo, bueno, mi meta ahora es hacer bailar a esa persona de ahí. Y voy a probar todo hasta que esa persona baile. Y si no lo logro, bueno, acá está frustrada. Pero, nada, no es que hay un método específico. O sea, sí miras al frente, porque hay DJs que no miran su público. Estás muy pendiente de todos. Es que eso es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que para mí el trabajo del DJ es que la gente la pase bien y hacer bailar. A menos que sea una presentación como esto que decíamos de hago mi música, no sé, Affect Twin no se va a adaptar a una pista. Vas a ir a hacer lo que hace y te gusta o no. Mi trabajo creo que va por otro lado. O sea, yo me considero DJ. Entonces voy a tratar de que la gente la pase bien. Siempre respetando lo que a mí me gusta, ¿no? No me voy a vender nunca. Pero sí, sí, necesito. Como que a mí también me llena. Que la gente después la termine pasando bien. Y que se vayan a sus casas con algo o inspirados. Porque a mí también me ha pasado eso cuando era club. Digamos, ¿alguna experiencia especial con tus fans? Yo, ahora que hablamos de Argentina, mencionabas a Richie Houtin. Y yo veo como lo reciben, ¿cierto? Porque es un ritual. Ese man vaya y esa vaina es una locura. Digamos, ¿tienes también un momento? ¿Has tenido anécdotas especiales con tu público? Sí, ahora no me acuerdo ninguna particular. La verdad, por ejemplo, acá en Colombia me pasa mucho. La otra vez le contaba a mi pareja después del Dreaming. Fue muy bien. Cosa que yo no me esperaba. Porque tocaba muy temprano, muy temprano. Yo dije, no va a haber nadie. Voy a tocar para cinco personas. No, de repente, pista llena. Va muy bien el set. Cuando me bajo de la cabina, veo a toda la gente abalanchada sobre la valla. Sol, foto, sol, foto. Y llegué, pero chicos, soy un teeny. De repente, Lali, no sé, como un artista re mainstream. Que también me genera cosas raras. No sé, qué sé yo. Yo ir a poner música. Es raro como que te tomen como un referente de repente. Pero es hermoso. Y así he tenido muchas. Pero además que acá en Colombia me pasa mucho eso. Que la gente es muy... Cariñoso, afectivo. Sí, y te hacen sentir como, bueno, como que revaloran lo que haces. Y es muy lindo. Pero no sé si, no me acuerdo ahora de una experiencia específica. Bueno, está bien. Digamos, mucha de la gente que está acá o muchos de los que nos están viendo son personas que se levantan cada día con el deseo de construir una carrera musical. Y muchas veces las personas abandonan sus sueños porque cuando ven a todos los famosos piensan que son extraterrestres, que tienen tres ojos, poderes sobrenaturales. Pero yo pienso que no es así. Es que en realidad hay que ponerle cariño y pasión a lo que se hace. ¿Qué consejo le darías tú a todas las personas que quieren progresar en la música y quieren dar ese paso? Porque muchos no lo hacen es por miedo. No de pronto ni porque crean que no tengan el talento, sino porque les da susto a lo que se puedan enfrentar. Bueno, en principio no abandonarlo. Como base, no abandonarlo porque nada pasa tan rápido. Es un proceso. Creo que todos estamos de acuerdo que la música electrónica específicamente es mucho más difícil incluso porque somos muchos y es como que uno siente que tiene que destacarse mucho. Para mí la clave es... O sea, siempre va a haber gente que le guste lo que haces. Hay gente para todo. Y la clave es que a vos mismo te guste lo que estás haciendo. Y que vayas por ahí. O sea, si realmente te gusta y lo disfrutás, no abandonarlo y ser resiliente. Y sí, te va a dar miedo. Te vas a cagar en las patas muchas veces. Pero como les decía hace un rato, o sea, el día que por lo menos yo deje de sentir ese miedo, dejo de hacer esto. Digamos, hay personas que dicen, me voy a tomar un añito. Les pasa algo, de pronto no les están dando los resultados como eso. O sea, es fatal hacerlo. No. Parar. No, no, no. Parar. No, no, no. Creo que todos como seres humanos también tenemos etapas, momentos, una cabeza que llevar, ¿no? Un montón de cosas, emociones. También subirse a una cabina recibiendo toda la energía de la gente, es un momento particular, no es fácil. O sea, vivirás con algo ahí muy particular. Pero yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Y cada uno lo puede hacer a su manera también. Si a vos te funciona, no sé, tener un telón enfrente tuyo para que no te vean. Bueno, a ver cómo... Lo haces colgar. Lo haces, cómo lo llevas a cabo para que eso sea tu performance. Hay gente que toca con máscaras, no sé. Digo... No sé, es como ser recién... Pero obvio, no está mal parar. De hecho, está muy bien parar. Y repensar las cosas y volver a inspirarte. Y por ahí no te estaba gustando tanto el camino que estabas llevando. Y de repente viste algo que te inspiró y empezabas de nuevo. No, no, no. Digo, seguir el proceso de cada uno, escucharse uno, me parece clave. Clave. Bueno, hablemos un poco de tu experiencia, porque esta es otra de las... Fue la pregunta más frecuente en internet de tu experiencia con el boiler, que qué se sentía a tocar con tanta gente. Nos contabas hace rato. Pues es cierto, como el formato. Y en Marte te va a pasar así. Estar en medio de tantas personas... Cuéntale a las personas tu experiencia en boiler y porque es que se ha repetido. ¿Por qué se ha repetido? Bueno, mi experiencia en boiler la primera vez fue particular porque me contactan por Facebook. O sea, yo en ese momento era residente de Wander Club y no me conocía nadie. Nadie. De repente me llega un mensaje por Facebook que yo casi no respondo, porque pensé que era medio spam. Con eso te digo todo. Boil the room, no sé qué. Volvamos a tener una fecha con Richie en Buenos Aires. ¿No le tomaste foto? Debería buscar porque seguro está ahí el mensaje. Estaba conviviendo con mi expareja en ese momento y le digo, ¿qué onda esto que me acaba de llegar? No, no. Me dice, hola, yo qué vos respondo. Porque esto se ve bastante real. Bueno, nada. Me pongo a hacerle preguntas yo a él. ¿Quién sos? ¿Cómo me conociste? ¿Por qué a mí? Y no a los miles de artistas que vienen con más años de trayectoria. Bueno, no. Me explica por qué habían llegado a través de un colectivo de mujeres que me había recomendado. Querían específicamente una mujer que toque. Bueno. O sea, yo que confié y tuve esa experiencia muy chiquita y yo tenía muy poca experiencia en todo. O sea, cómo manejarme con el público, cómo armar un set, cómo pensarlo, la música. Era demasiado versátil en ese momento. O sea, te podía poner, no sé, pasaba una cosa a otra. Sí, 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 sin asco, pero cero. Y fue, o sea, me divertí mucho porque estaba, me acuerdo, había muchos amigos. O sea, fue un momento bisagra. Y había muchos amigos y estuvo muy bueno, todo, como que yo la pasé súper bien. Cuando llegué a mi casa y me puse a leer los comentarios, dije, que tal vez me tengo que dedicar a otra cosa, chicos. Renuncio, renuncio. Sí, sí. Por suerte no lo hice. Nada, siempre hay muchos nervios. Yo vivo todo con muchos nervios y esta segunda experiencia fue para mí una especie de revancha de esa primera. Si te digo por qué me volvieron a contactar, no lo sé. O sea, el primer bailar fue muy bien, tiene un millón ni pico de vistas. O sea, le fue muy bien. Quizás tiene que ver con eso, quizás, ¿no? No sé bien por qué, pero bueno, agradezco haber tenido esa segunda experiencia y haber vuelto a experimentar ese tipo de sensaciones ya desde un lugar más de confianza que en mí misma, ¿no? Y como ir sabiendo, bueno, yo hago esto y si a la gente le gusta, le gusta y si no, no. Porque un poco boiler es eso, tenés tu slot de videos, va a estar filmado. Entonces, uno va más o menos sabiendo lo que va a hacer. Pero bueno, igual fue tra... O sea, yo les muestro un video que me firmó mi mejor amiga que estaba conmigo esa noche en el backstage, teniendo un ataque de ansiedad que no les puedo explicar nunca en mi vida. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y veía por el vidrio a toda la gente bailando con el DJ anterior. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, listo, tenés que poder, nenita. Ya estamos ahí, ya no había vuelto atrás. Ponete tu trabajo, te trajimos hasta Chile, o sea, ponete la firma. Y nada, en ese momento es como que después te switcheás la cabeza, ¿viste? Y ya es como un estado bastante meditativo para mí. Fue una experiencia muy loca, eso es lo que te estaba contando, que de repente se cortó el set, o sea, cosas que surgen. Pero los equipos no se apagaron, solo se cortó la música. Ah, no se apagó, ¿no? Yo me quedé sin nada. Y es más, a partir de ahí las bandejas dejaron de andar, solo me quedé con las DJs. No, no se apagó todo, yo estaba... O sea, no me puede estar pasando esto. Cuatro años, se prepara, cuatro años, diez minutos antes de terminar, se me corta el set, no me podía creer. Nada, hablando con los de Boiler, todo, me decían eso, no, estos Boiler, esas experiencias pasan. Y es lo lindo, lo bello que tiene eso, como, que ves la performance en su máximo esplendor. La gente tranquila, esperando, normal. No, la gente divina, gritando, están gritando canciones de cancha, porque ya creo que me vino en la cara que yo estaba a punto, me estaba a punto de dar algo. Por suerte ellos agitando, ¿viste? ¿Qué son canciones de cancha? No sé, como Evo, o Evo, como, de barra brava. De barra brava. Nada, la verdad que, agradezco mucho que se hayan comportado así, porque si no, creo que... Además, que tomas un riesgo muy grande, porque, para los que no saben, digamos, hoy en día, el tocar en vinilo se convirtió en prácticamente un fenómeno, ¿cierto? Es muy raro ver un artista que lo haga por varios factores, pero tú decides tomar el riesgo porque lo haces. O sea, el vinilo perdió popularidad por dos factores. Primero, la maleta pesadísima, el viajar con ella. Y segundo, el tema del en vivo, no todos los escenarios son aptos para poner unos tornameses. Pero, tú, mejor dicho, ahí vas. Bueno, lo hago primero por una cuestión que me divierte muchísimo más, que las cosas puedan llegar a salir mal, a saber que van a salir bien. Y es más, siempre digo, me gusta mucho cuando escucho los sets de otros artistas, que no sean completamente perfectos. Y escuchar como el artista está corrigiendo el tema, como se le corre, como vuelve, como trabaja esa parte, me parece mucho más valioso que un set completamente, perfectamente cinquiado, de pe a pa, las mezclas perfectas, como, ¿es justo escucho estos mis sets y tiene unas mezclas horribles algunos? Y es como, ¿no? ¿Listo? O sea, salió así. Y eso es un poco la gracia también de... Por eso la gente le gusta ver los artistas en vivo porque el en vivo hablemos desde la banda, el cantante, lo que sea, no es perfecto. Siempre está ese... Yo también he sido un amante del error humano, de ese desfasecito, de como que ahí está, como que corra, la empújela. que está trabajando. Ah, eso, que está haciendo algo. Que está trabajando, te están pagando por algo. No por alzar las manos, sí. Sí, a mí, personalmente, me llama mucho eso. He escuchado artistas que hacen un set increíble no sabiendo mezclar. Juan Alki, por ejemplo, no sé, no te pone un tema sincronizado con otro, pero el tipo te arma unos setazos. Y creo que yo elijo el vinilo porque me saca un poco de esa zona de confort y también te da una experiencia mayor que estar completamente asegurado y leyendo el EPM. Que no está mal, son herramientas diferentes. Yo banco mucho las CDJs también. Este set es todo con CDJs, por ejemplo. Te da otro tipo de herramientas, haces otro tipo de mezclas, podés estar con varios canales arriba. Son diferentes formas de llevarlo, pero... Nada, eso. ¿Y el adquirir la música? ¿En Argentina hay tiendas especializadas aún en ellas o cuando vas a Europa lo haces? Alguna tienda sí tenemos, tienda física. También hay mucha gente vendiendo por internet, hay mucha gente muy geek de la música y del vinilo específicamente y que venden sus colecciones o las colecciones de su padre. De repente encontrás discos de los 2000, de los 90. Pero yo aprovecho mucho también cuando viajo. Una cuestión de... Bueno, me vale mucho más barato comprarlo afuera. En Argentina a veces es un poco más caro. Pero sí, sí está la posibilidad. Esto también creció mucho el formato de estos últimos años y cada vez hay más. Bueno, una de las cosas que hace que un artista esté vigente en el mercado es su innovación y sus constantes proyectos. Cuéntanos un poco ahora en qué andas, cuáles son esos proyectos futuros, qué estás haciendo. Ahora estoy con... Lancé un sello, que bueno, todavía no es un sello, por ahora es un evento, se llama Máquina Latina, pero tiene la intención de ser un sello y de hacer colaboraciones con artistas más que nada que canten, que sean latinos, poder combinar esas dos partes, como sacarnos un poco la idea de que todo pasa en Europa y darle un poco más de visibilidad a la artística que hay acá en Latinoamérica como que me parece importante y bueno, estoy en eso, haciendo mis propias fiestas con todo un equipo de trabajo increíble que eventualmente se va a volver a un proyecto audiovisual y va a ser un sello discográfico apuntado a colaboraciones con artistas. ¿Entiendes el valor del trabajo en equipo? Re. ¿Sola no podría? No podría serlo sola. No podría. Y aparte hay como una visión, yo trabajo con personas que no saben casi nada de música electrónica. Entonces, la combinación de esas dos cosas, el director creativo trabaja para la cumbia. De hecho, tiene un proyecto de cumbia y es como muy interesante ver cómo se mezclan las dos visiones y de repente nacen cosas nuevas. Y bueno, nada, como que mi mi visión ahora es esa, como hacer crecer ese proyecto, cada vez colaborar con artistas que me gusten y poder hacer videoclips y volver un poco a lo que era la música como por ahí dejar de hacer temas tan largos, ¿viste? Como para la pista, sino volver a la música de radio, exactamente. Tres minutos. Tal cual. Algo cantado, ¿viste? Un poco más, sin dejar de obvio lo que me gusta, pero... Incluso es un fenómeno que vemos hoy en día en los tracks. Normalmente, los tracks de música electrónica venían con dos breaks, tres. Ahora ya estamos viendo que la música electrónica, la gran mayoría viene con un solo break. Sí, tal cual. Y son más cortos, ¿viste? Estas duraban seis, siete minutos, incluso, había cinco, la mayoría duran cinco y pico. Villa Loz, el que tiene, creo que un track muy famoso que dura como... Que dura como ocho y ya en un momento se dice, bueno, me tengo en algo. Y lo pone, que es lo más curioso. Lo pone y te lo deja, te lo deja como para que vos te vas a tomar un trago, boludo. Tiene el tiempo. El para ir al baño. Pero bueno, ahora estoy viendo mucho que se adoptó eso de la música más popular, de hacer temas cortos. Y me estoy descargando de repente mucha música que es de tecno, y te digo ya algo con alguien cantando, de tecno, que duran cuatro minutos, tres. Hay que correr más. Hay que correr más, pero también te da la posibilidad de hacer una estructura mucho más interesante cientos de veces. Sí, de pronto, cuando yo empecé como DJ, yo empecé yendo a batallas de DJ y una de las categorías que había era el que metiera más canciones en el menor tiempo y uno veía unas cosas espectaculares y eso se ha perdido, pero hoy en día con estos nuevos formatos veo que está tomando una nueva hormona. Bueno, eso es algo que a mí siempre me gustó mucho. De hecho, si escuchas mi primer boiler, en una hora meto como 50 temas y mucha gente me ha dicho, dice, ¿por qué no dejas los temas más? Me aburro, ¿entendés? Necesito que pase algo porque yo ya tengo el tema sincronizado ahí hace 20 minutos y me voy a quedar bailando frente. No, necesito hacer algo. Entonces, empecé a meter tema, tema, tema tras tema y siempre tuve esa forma de mezclar y de hecho adopté eso como mi manera. me lo han bardeado mucho pero lo adopté como mi manera. Te voy a dejar la parte del tema que más me interese y te lo saco. Pero es una decisión personal. No, y está bien, digamos es... Y si vamos a mirar el formato discotecas tradicionales, los Digis, crossover, todo eso, ellos trabajan así. Totalmente. Todo es deprisa y muy creativo. El hip hop, sí, sí, meter cortes de repente, cortes rápidos, eso me gusta mucho también. Sí, hay música que va más para transiciones largas, o sea, también depende mucho de todo el estilo. Pero a mí como los cortes así que de repente te saca de la órbita y metes algo que no te esperabas, como que me copa. Bueno, vamos a hacer una cosa porque nos da embarrada con ustedes que no han podido hablar. Por favor, las personas que quieran preguntar algo, le pasamos el micrófono ahí para que... ¿Dónde está el micrófono? Gracias. Bueno, no, hola, muchas gracias a Marte por este espacio, la verdad que... Yo soy abogada y soy rey verga, espero ser divertida. También un poco, vos lo entendemos, vos lo entendemos. Claro que sí. Te quería preguntar, bueno, un honor tenerte acá realmente en Manizales, me parece este espacio muy interesante también de Marte que es abrir la conversa también con los DJs que son también nuestros superhéroes cotidianos, pues estamos trabajando en teniendo un día triste, pesado y ponemos la música en un set de nuestro DJ favorito y bueno, la onda se sube, ¿cierto? Y dan ánimos de seguir adelante. Entonces, muchas gracias también, Hugo, y a todo el equipo de Marte por permitirlo. Yo te quería preguntar una cosa muy especial y es ¿cómo fue hacerse mujer en este campo tan difícil? porque siento que sigue siendo todavía un espacio muy difícil para las mujeres, para las diversidades sexuales, siempre vemos que vienen DJs que esperamos ver y los warm-ups están cargados de chicos cuando hay muchas chicas talentosas también que están haciendo cosas muy interesantes, entonces quisiera que primero nos contaras tu experiencia como mujer y cómo fue hacerte un lugar en Argentina y en el mundo que siento es muy especial también eres un referente latinoamericano muy importante también como chicas pero también para aquellas que te están escuchando y que están también inspiradas totalmente en tu trabajo para que no se desanimen. Un abrazo y muchas gracias. Gracias por las lindas palabras. Bueno, sí, fue una experiencia complicada. En el momento que yo empecé, vamos, no sé, no quiero mentirte pero seis chicas en la escena de Buenos Aires y estaba todo muy underground, o sea, no había tanta visibilidad y para mí, o sea, yo lo viví como también por experiencias que tuve que no voy a contar porque no quiero cancelar a nadie, pero tuve ciertas experiencias que me llevaron a creer que estaba arriba de la cabina más por cómo me veía yo y por lo que llamaba la atención tener una mujer ahí que realmente por la música que ponía. y llevaba mucha subestimación, comentarios, mi pareja en ese momento cuando empecé era DJ y me acuerdo escuchar comentarios como, no, él le salva las papas o él le enseña o... Se hacía por detrás. Sí, sí, claro, pensaban que estaba tipo Paris Hilton, viste, como alguien escondido. No, y algo particular que, bueno, a mucha gente no le iba a importar pero a mí me importaba que era que cuando se estaba hablando de música por ahí estábamos en un grupo nunca me miraban a mí nunca creían que yo podía saber o que yo podía opinar o tener un argumento al respecto o saber de máquinas o lo que sea. Nunca pasaba, no me daban ese espacio. Particularmente en Buenos Aires así, hoy fue un proceso de muchos años y que cada vez iban sumando más mujeres por esto, yo empecé por ver a Magda también como mujeres haciéndolo que me llamaba mucho la atención y creo que a muchas mujeres también les inspiraba ver a otras mujeres en la cabina entonces sí fue un proceso largo pero creo que particularmente hoy en Buenos Aires está bastante ya ¿cómo decirlo? como curado. Bueno, pasó esto del cupo también de género que sí o sí del 50% tienen que ser mujeres que fue necesario a ver, no sé si estoy 100% de acuerdo con eso porque también deja un poco la música de lado y es más como una cuestión de género pero fue necesario fue necesario para que nos den lugar y para que vean que nosotras también podíamos hacerlo igual que ellos y que muchas mujeres la rompen incluso más que muchos artistas hombres que están tocando nada creo que Buenos Aires pasa porque es una ciudad grande es como mucha gente de todo el mundo y las ciudades que son más grandes es más fácil que socialmente se vaya avanzando si me preguntas hoy en día no veo tanta brecha de hecho veo que hay mucho espacio para todo tipo de personas para quien quiera pero sí entiendo lo que decís y por ahí me voy a otros lugares de Argentina y veo que todavía hay cierto machismo como cierta subestimación te respondí la pregunta no me acuerdas yo quiero yo quiero hacer un aporte acá porque en la experiencia que tengo en temas de los años que llevo en la música como desde todos los aspectos aspecto académico aspecto empresario también porque pues digamos en las manos mías también está la decisión de a quién se contrata el tema de los warm-ups todo eso y siento que hoy en día no lo llamemos machismo hay una parte que se ha convertido que es fundamental en los inicios de una carrera y es la familia siento que las familias piensan que porque es mujer no debería estar no debería estar en este en este medio entonces no reciben el apoyo muchas veces la niña quiere estudiar y estar en la música pero su familia se empeña en que no lo haga pues hay temores cierto todo este tipo de cosas pero hay más apoyo de las familias hacia los hombres que hacia las mujeres yo me atrevo a decir que un 80% de los proyectos que he tenido la oportunidad de tener en mis manos y de conocer han fracasado debido a sus familias llega en un punto donde hay que tomar decisiones radicales y es lo que tú decías sigo por me dedico a la fotografía de lleno o me dedico a la música y hacen hasta lo imposible para que no sea la música entonces siento que y precisamente gracias por tu pregunta porque sí bastante pero lamentablemente las familias no creen en ellas entonces siento que hoy en día la piedra más grande que tienen las mujeres es su propia familia o su pareja porque ese ese hablemos que es un 50-50 la niña se enamora y pues claro el man no va a tolerar que ella llena de fans todo el mundo escribiéndole y ella con susto porque digamos parte de ser artista es también corresponderle a su público no de una manera coqueta sino de una manera profesional y y hay que hay que hablarle a la gente ah hola gracias por me encantó tu música gracias cierto algo como eso pero los manes no lo toleran entonces muy interesante no lo había pensado nunca así pero creo que no solo pasa en este rubro creo que pasa en general o sea como siempre las mujeres estuvimos como más subestimas de nuevo es una opinión súper personal y capaz poco popular pero no sé si hoy en día están así como que siento que se ve un montón de mujeres de hecho creo que veo más mujeres y más disidencias que hombre sí y hay una cantidad si las dejaran esto sería una locura levantas una piedra sí bueno listo alguien tiene algo por favor le pasan ahí no sé yo que quede no es para poder que quede en la bueno yo soy Mar hola otra vez hola Mar yo lidero un colectivo llamado Disco Tracks también soy DJ y pues soy de la escena de electrónica de acá a la ciudad ese llevo mucho tu trabajo que me parece realmente como muy juicioso y que sobre todo pues no está como muy enfocado en tu imagen sino como 100% en la música y eso me parece muy bonito quisiera como preguntarte tú que le aconsejarías a las mujeres que están en la escena para traer a otras mujeres al booth por ejemplo en Manizales hay pocas DJs y hay poco apoyo hacia las DJs como que siempre están dudando en muchos clubes hay unos que te abren las puertas por muchas razones unas muy lindas otras más comerciales pero como que siempre está como muy enfocado a venderte como imagen entonces ¿qué le recomendarías a las mujeres para hacer crecer esa colectividad entre nosotras dentro de la música? mira yo algo que quizás haría si ven que no les dan el espacio créelo ustedes hagan su propio espacio y demuestran que pueden hacerlo y que pueden traccionar gente o sea como obvio que es difícil ¿no? obvio que está un montón de pasos en el medio que hay que cumplir y no siempre te lo habilitan o es tan sencillo si ven que no les dan el espacio háganlo ustedes y demuestran que acá es una cuestión de ser personas o sea para mí la sí y además digamos el mundo ha cambiado digamos hay que cambiar la perspectiva de que me tienen que apoyar para o me tienen que abrir las puertas para salir adelante a nivel general todos los estilos musicales cambiaron hablo de cantantes sin importar el género o estilo hoy en día hay que hacerse visible para poder que te te tengan en cuenta en los medios digamos un cantante anteriormente veían que alguien cantaba bonito y le invertían plata y venga para acá afirme que yo lo voy a hacer famoso eso hoy en día ya no existe ese cantante tiene que hacerse en Youtube tiene que hacerse en redes sociales y cuando los grandes empresarios las grandes plataformas dicen uy aquí hay likes aquí hay views aquí hay hay potencial de captación de público venga para acá entonces pienso que que es muy importante lo que tú dices hay que hacerlo eso iba a decir tenemos la la ventaja hoy en día de que tenemos las redes sociales y uno se puede mostrar sin la necesidad de que venga otra persona a darte el espacio para que te muestres eso es algo que nos trajo la pandemia o sea hubo muchas cosas en estos últimos tiempos que que nos permitieron crecer más como personas individuales tocando haciendo un set en nuestras casas con nada con lo que tenemos y poder demostrar lo que hacemos se quedó ese formato el streaming de hacerlo sola lo que ella dice o sea grábense grábense hagan lo que va a pasar el día de mañana algo va a pasar con eso si para mi no tiene sentido luchar contra eso o sea es algo que vivimos una realidad eh jugar el juego jugarlo a tu manera júntense y hagan cosas y van a ver que las cosas sucedan bueno te doy otra pregunta y esta está como más enfocada al tema musical como de los ritmos latinos que hemos estado escuchando mucho en festivales como el Latin Club y la Guaracha entonces me encantaría saber qué piensas al respecto a mí me encanta ese hibrido que se creó me encanta pero me encanta a ver no es algo que me pongo a escuchar en mi casa no es algo que tampoco pondría en una pista porque no va a mi estilo por ahí pero me parece muy interesante me parece un ligero malo ¿verdad? no, no, no está bien me parece algo re interesante lo que pasó porque de repente nos despegamos un poco de esa de eso cuadrado que teníamos como que la electrónica tiene que sonar así no sé puede sonar de mil maneras y no sé lo hablo con mucha gente esto como que me divierte que haya pasado eso me gustaría incursionar más o sea debería saber mucho más para realmente dar una opinión más formada al respecto pero no y me parece algo re nuestro también como que siempre estamos consumiendo todo lo que viene de Europa y que Europa tiene la aposta en esto acá se generan cosas súper interesantes me parece que el Latin Club es una yo quería preguntarte cómo ven en Argentina como la escena colombiana pues ahora que estamos hablando un poco de que todavía en Europa todo de cierta manera hemos estado muy presenciados por Europa ahorita por ejemplo hay un tema muy fuerte con el reggaetón y es que yo no sé si los europeos ellos creen que más que todo yo pienso que la escena por ejemplo aquí en Colombia siempre los que estamos en la escena no nos ha gustado casi el reggaetón por eso incluso nos gustan esos sonidos extranjeros cierto y entonces ahora se da mucho esa mezcla pero entonces qué concepción ahora tienen en Argentina de nosotros los colombianos de los productores de los DJ de la escena como se está moviendo y también una pregunta un poco técnica y es con qué mixer te gusta mezclar más con el Pioneer o con Son ok pero respondo esa primera que es más corta Son Son por una cuestión de Pioneer me parece que corta mucho más la frecuencia si son te permite como hacer unas transiciones un poquito más una sensación más sutil sí de manejarlo un poquito mejor crear cosas más diferentes son te limita un poco más siento yo y respecto a la escena colombiana para nosotros es la mejor de América en este momento es la mejor realmente o sea lo que pasó el otro día en el festival ese que toqué no podía creer fue de los mejores festivales que asistí lo mismo con el Bound lo mismo con muchas fiestas que he venido los tenemos como referentes y para nosotros ustedes están arriba después seguimos nosotros y después están creciendo los demás como lo hemos repetido acá en varias ocasiones la escena europea comparada con la latinoamericana está mucho más fuerte en cuanto al tráfico de artistas alrededor de todo el continente es cierto es claro que acá en latinoamericana en latinoamérica no se ve lo mismo que en europa donde todos los dj van por todos los países cada ocho días eso derecho acá es muy difícil que se vea que dj latinoamericanos giren constantemente en latinoamérica que es lo que nos hace falta estamos de pronto un poco atrasados en la historia y nos hace falta un tiempo más para creérnosla o simplemente falta creérnosla y ya falta que lo volvamos más cultural en europa lo que lo que hay es mucha primero infraestructura para hacer este tipo de cosas y es cultural o sea el gobierno apoya a la música y a los artistas por eso siento que se trabaja mucho más allá y está mucho más avanzado también en gran parte mucho de lo que escuchamos nació allá entonces me parece como más lógico que sea así pero como faltar no tenemos nada que envidiarles yo siempre voy a decir eso yo no tengo nada que envidiarles y de hecho algo ya personal hace rato me podría ir a vivir me podría haber ido allá no tengo ganas si nos quedamos acá haciendo crecer la escena puede llegar a muchísimos hay artistas increíbles hay lugares increíbles hay ideas increíbles y hay mucha pasión nada que envidiar me parece que la diferencia es esa que allá es más cultural y acá tenemos como cultura más otros otros estilos de música entonces no está tan visible si por cada 200 discotecas una es de de tecno electrónico te vas a Berlín en año nuevo y están poniendo tecno en la calle o sea eso acá no va y quizás no pase nunca y quizás está bien que no pase quizás también que se mantengan un poco más underground pero las posibilidades para mí son las mismas yo pienso yo quiero agregar ahí y digamos siento que a Latinoamérica le falta un poco más trabajo en equipo bueno pero en Europa también hay mucha competencia mucha competencia creo que acá somos incluso un poco más de tener este sentido de hermandad que lo que tienen allá por lo menos hasta donde yo lo veo de nuevo no quiero que me cansele a nadie pero veo mucha competencia en el gobierno bueno ¿alguien más tiene algo más que preguntar? yo sí quisiera preguntarte en el momento en el que te cansas de escuchar música de tocar que estás saturada que no quieres saber nada más de tecno que te quieres aislar ¿cómo lo haces? silencio y juego jueguitos soy una persona gamer que se escapa de todo esto a través de eso pero también o sea en mi casa un día de semana no escucho tecno ni loca ni loca a menos que esté seleccionando música o algo no me pongo a escuchar nunca música electrónica escucho otras cosas hip hop jazz de hecho también muchas de esas cosas como y despegarme un poco me llevan a después inspirarme y juntar ganas para volver pero es muy raro es muy raro que me ponga escuchar música electrónica en el día a día el escapo todo el tiempo también hay algo por la construcción de mi personalidad que me lleva a un estado muy ansioso en algún sentido estar en fiestas y estar rodeada de gente y con el sonido fuerte como eso entonces tengo que buscar un poco lo contrario después volver a ese equilibrio y relajarme un poquito para no saturarme y no terminar odiándolo prácticamente eso me despego con cosas completamente diferentes ¿y en qué más buscas inspiración? en la fotografía mucho películas y no sé veo muchos artistas visuales como que consumo mucho arte en general ese tipo de cosas que por ahí me despiertan ideas que quizás no están directamente relacionadas pero me despiertan ideas para crear cosas atmósferas sonidos y la naturaleza estar en silencio escuchando ambiente incluso el ambiente es algo que me gusta mantenerlo siempre en mi vida e irme a tirarme abajo de un árbol y como relajar un estado más meditativo ¿practicas la meditación? no soy demasiado ansiosa para que me salga pero intenté yo siempre voy a decir mi estado más meditativo es cuando estoy en la cabina ese es el único momento en el que realmente no pienso nada más que es lo que está pasando el único momento después mi cabeza está todo el tiempo para bien y para mal no para mucho ahorita nos contabas que llevas más o menos 16 años tocando o sea más o menos desde el 2008 ¿cierto? sí ahora desde el 2008 hasta acá han pasado muchas cosas pues como en la escena electrónica mundial venimos de esa cuna minimalera que yo también soy de esa cuna el minimal tecno que estuvo en un boom más o menos hasta después del 2011 2012 ya empezó a cambiarse empezó a meter un poquito ya más el tecno el tecno en esencia y ya ahora pues que ya vamos en el hard tecno en el fast tecno en el real race todo eso ¿cierto? y tú en qué momento empezaste primero a producir en todo ese trayecto en qué momento empezaste a producir cómo sientes que es la producción para la carrera pues de un artista pues qué papel juega y cómo llegaste tú en todo ese tiempo a encontrarte tú misma como artista y en un estilo pues es musical en el estilo de producción también bien mira para mí el tema de la producción no es 100% necesario o sea conozco muchos artistas y que es más pasa un poco esto ¿no? que si uno produce va más por la producción y es mejor productor que DJ y viceversa viste que hay como siempre hay un peso más de un lado que del otro no sé si es necesario pero sí es necesario si quieres dejar una impronta de tu propio estilo y tu propio sonido si quieres que la gente te reconozca por un sonido particular me parece copado incursionar por ahí yo siempre animo a la gente que se animen a producir porque en mi caso lo que me pasó es que entendí muchas cosas del DJing a través de la producción temas de estructuras cuando entra y sale un sonido por qué entra y sale un sonido en tal momento el climax de los temas un montón de cosas de la estructura que sin la producción tal vez me hubiese costado un poco más así que siempre animo a la gente a que lo haga me parece copado tener las dos pero bueno es un poco o sea el que mucho abarca poco aprieta si uno quiere incursionar más en una cosa va a hacerse más experto en algo y viceversa no es 100% necesario o sea conozco mucho Dr. Rubinstein por ejemplo no sé si la tienen ella no produce y le va increíble como DJ y vive de eso y nunca en su vida tocó ni una máquina ni el Ableton dicho por ella eso no es necesario pero me parece que si querés dejar una impronta está bueno ayuda ayuda sí claro editar en ciertos sellos viste como que te lleva a tener un poquito más de visibilidad y respecto a mi estilo creo que fue todo un proceso bastante bastante largo como decía de repente por salir a un club me di cuenta que me gustaba más cierto estilo que era el tecno como general y después de a poco fui escuchando diferentes tipos de tecno o sea al principio era mucho me acuerdo en ese momento estaba muy de moda lo que era más industrial y más hipnótico de repente como que pasó por mucho y a mi de repente me gustó el Detroit y yo ponía en underclub Detroit y la gente no entendía por qué yo ponía Detroit está poniendo house no la investigó un poquito me investigó un poquito creo que un poco también me gustó eso como ir por un lugar diferente y me parece un estilo re feliz y que me aporta algo a nivel serotonina que quizás otros estilos no tanto pero hoy en día estoy como más abierta a diferentes cosas creo que es un proceso y uno va cambiando mucho y está bien que no te guste siempre lo mismo está muy bien eso ¿alguien más? bueno entonces de esta manera llegamos al final gracias gracias por estar acá gracias por compartir tanto conocimiento yo creo que nos vamos felices con lo que hemos conversado ¿tienes algo más que decir? no ustedes gracias por recibirme acá es re lindo se merece el aplauso para adelante con tu carrera sigue así que de verdad así como muchos de ellos ven en ti una inspiración yo también te aprecio te admiro y seguro que vas a lograr cosas mucho más grandes porque lo bonito de la música es eso siempre hay un reto más arriba y lo estás haciendo muy bien muchas gracias por esto bueno ya saben conectados y ahí seguimos para más muchas gracias muchas gracias gracias a ti también por persistir con construir comunidad acá en la ciudad yo sé lo difícil que ha sido y la verdad que todo gracias a ti gracias a ti